Si alguien llega con 50 millones de euros por Ronald Araujo, que 50% de esta eliminación también se la atribuyo a Xavi Hernández. Yo dije que se venía la final más croifista de la historia y lo mantengo. Se van a enfrentar Luis Enrique y Josep Guardiola. Si alguien llega con 50 millones de euros por Ronald Araujo, yo lo vendo. Y lo digo porque sé que nadie lo va a decir. Araujo por muchos años ha sido el líder, el de la sangre, el de la garra charrúa en el Barça, pero lo de hoy no puede tener perdón ni olvido. No puedes echar a perder así una eliminatoria para tu equipo, para tu afición, para tu entrenador, que lleva toda la temporada siendo criticado. Así que 50% de esta eliminación yo se la atribuyo sin ninguna duda a Ronald Araujo. Espero ver qué va a salir a decir en sus redes sociales. Tiene que pedir una disculpa y si tiene honor, él se tiene que hacer a un lado. No es la primera vez que se hace expulsar y que regala una eliminatoria así. Es por eso que pienso que si llega algún equipo de la Premier que te puede dar 60, 70 millones por él, yo lo vendo, de verdad. Yo lo vendo y no solo a él, sino a la mayoría de la línea defensiva de este Barcelona que es lamentable. Han pasado ya varias horas desde que el Barcelona se fue eliminado de la Champions contra el PSG y yo de verdad sigo sin entender por qué Xavi Hernández sacó a la Minyamal cuando se vino la expulsión de Ronald Araujo. Si sabías que el PSG después de la expulsión se iba a venir con todo al ataque, esto te iba a abrir espacios, ibas a tener contragolpes, que de hecho los tuvieron. ¿Por qué dejas a Lewandowski como eje principal en esos contraataques? Si le igual sabemos todos su principal virtud es la definición, no la conducción. No es alguien que te pueda acarrear la pelota 30, 40, 50 metros. No es un futbolista que le va a ganar en carrera a los defensas centrales. Entiendo que pueda tener toda la jerarquía que tú quieras, pero en este partido lo que necesitabas era sangre joven, era alguien fresco, alguien que pueda contragolpear. Y no tengo ninguna duda de que si estos contragolpes que falló Lewandowski lo hubieran tenido Rafinha y la Minyamal, otro hubiera sido la historia. Así que 50% de esta eliminación también se la atribuyo a Xavi Hernández. Yo dije que se venía la final más cruifista de la historia y lo mantengo. Se van a enfrentar Luis Enrique y Josep Guardiola en Wembley el próximo 1 de junio de este año. Así que díganme, ¿acaso no es esta la final más cruifista de la historia? ¿Alguien del Real Madrid en serio piense que mañana van a eliminar al Manchester City? Si en la ida, sin KDB, sin Ederson, sin medio equipo titular, quedó 3 a 3 en el Bernabéu. ¿En serio creen que mañana van a ganarle al City en el Etihad? No señores, no, para nada. Y yo lo dije, se viene la final más cruifista de la historia y claro que se va a cumplir PSG con Luis Enrique contra el Manchester City de Pep Guardiola.